Gracias. Buenos días, Angie. Buenos días, teacher. Buenos días. Hola, Lili. Hola, Oscar. Buenos días. Buenos días, Austin. Buenos días, Darlene. Buenos días, Ale. Buenos días, teacher. Perdón la tardanza de niños, pero los niños de cuarto estaban muy emocionados con el ejercicio y no terminaban. Yo me despedía y decían, pero, teacher, disculpe. Va, teacher. Buenos días, Darlene. Buenos días, teacher. Buenos días. Buenos días, teacher. Buenos días, Madeline. Teacher, hoy no vine yo. Buenos días, teacher. Teacher, hoy vamos a usar el cuaderno o el libro. Buenos días, Jimena. Hoy vamos a usar nuestro libro, no, nuestro cuaderno primero, como siempre. Ajá, primero vamos con nuestro cuaderno. Hoy sí. Y luego con el libro. Luego, si nos da tiempo, terminamos con el libro. No, si nos queda de tarea. Les voy a compartir mi pantalla, entonces. Solo vamos a borrar lo que estábamos haciendo aquí con cuarto. Ah, se me lo chileó el ejercicio. Y no digo que estaban emocionados, pues, como era posición de números naturales y estaban también con lo que era lo de la escritura de cantidades. Entonces estaban. Ah, estaba bien fácil. ¿Con qué razón? ¿Con qué razón? Dicho que estaba bien fácil. Bueno, les pregunto, ¿quieren que hagamos el tema en el cuaderno y les deje de tarea la página dieciocho o prefieren mejor que hagamos la página dieciocho aquí? Porque yo iba a hacer en el cuaderno. ¿Puedo hacer la página dieciocho, Tiche? Hacer la página dieciocho. ¿Quieren hacer la página dieciocho? Sí. ¿No la quieren llevar de tarea? Sí, Tiche. Sí, Tiche. Bueno, pues, entonces, gana la mayoría de votos. Entonces, guarden su cuaderno, pues, vamos a realizar la página dieciocho aquí en equipo. ¿Sí? Página número dieciocho de nuestro libro. Es que yo se las iba a dejar de tarea porque hoy tenía que ver la potenciación. Pero si ustedes quieren hacerla aquí en equipo, está bien. Entonces. Muchísimo mejor, Tiche. ¿Por qué? ¿Estáis ahí, niños? Ejercicio. Página dieciocho. Ejercicio. Página dieciocho. Es que a mí no me gusta mucho dejar tarea, la verdad. Porque prefiero. No, no, Tiche. Prefiero hacer los ejercicios aquí en clase porque así si tienen una duda, me preguntan de una vez. Buenos días, Tiche. Y pero ahorita que es de división y multiplicación. Hola, Valery. Buenos días. Buenos días. Muy bien. Entonces, comencemos con el ejercicio de la página dieciocho, pues. Así. Sí, terminamos de una vez. Dice la primera serie, niños. Plantea divisiones que cumplan con las condiciones indicadas. El dividendo es tres veces el valor del divisor y el residuo es cero. Tenemos que buscar un dividendo y un divisor. El dividendo tiene que ser tres veces más grande que el divisor. Y cuando hagamos la división, que el residuo nos quede cero. Bueno, a ver, niños, elijamos primero un divisor. Díganme un número. Un divisor. Vamos a elegir el divisor primero. Díganme cualquier divisor. Sí. ¿Cuál? Seis. Seis. Muy bien. Seis. Entonces, si el divisor que vamos a elegir es seis, el dividendo dice que tiene que ser tres veces más grande. ¿Sí? Tres veces más grande. Como elegimos de divisor el número seis, ¿Cuál sería el dividendo? Si queremos que sea tres veces más grande. No. Nueve. No. Nueve no es tres veces más grande que seis. ¿Cuánto? Tiene que ser tres veces más grande. Tres veces más grande que seis. Si yo les digo que el número es tres veces más grande que seis. Dieciocho. Dieciocho. Muy bien. ¿Quién dijo? Breston o Austin. ¿Quién fue el que habló? Yo, Tiche. A Breston. Muy bien, Breston. Es dieciocho. Que dice que el dividendo tiene que ser tres veces más grande que el divisor. Entonces, multiplicamos por tres el divisor para que nos dé un dividendo tres veces más grande. ¿Ya? ¿Por qué se dice que es tres veces más grande? Porque yo tengo que sumar tres veces el número seis para llegar al dieciocho. O dieciocho. A dieciocho le cabe tres veces seis. O sea, que dieciocho es tres veces más grande que seis. Entonces, ya encontramos nuestra división. ¿Sí? Coloquen. Esta sería la respuesta. Si el divisor es seis, nuestro dividendo tendría que ser dieciocho. Para que el dividendo fuera tres veces más grande que el divisor. Y al hacer la división nos quedará una división exacta. Porque dividir dieciocho dividido seis nos va a dar tres exactos. No nos va a quedar recibe. ¿Sí? ¿Ya copiaron el primero? ¿No ponemos los números o también ponemos divisor y dividendo? Así como lo coloqué yo, ¿sí? Divisor seis y dividendo dieciocho. ¿Ya? Yo ya. Muy bien. Vamos entonces con el segundo. El segundo dice, el divisor es ocho. El cociente es el doble del divisor. Y el residuo es cero. ¿Sí? Entonces, aquí nos están dando el divisor. El divisor es ocho. El dividendo es el doble del divisor, dice. Es seis. Sí, ¿verdad? El divisor es ocho. El cociente. Ah, no. El cociente es el doble. Perdón, el dividendo no nos lo están dando. El cociente. Entonces, el cociente es el resultado. El cociente es el doble del divisor. ¿Cuál es el divisor? El cociente, perdón. Si el divisor es ocho. ¿Cuál es el cociente? Si es el doble. Ya me lo habían dicho. Dieciséis. Dieciséis. Muy bien. Ahora, ¿cómo encontramos entonces cuál fue el dividendo? Para poder encontrar el dividendo, les voy a dar un tip bien fácil. Cuando necesitamos... Ayer les enseñé a sacar el divisor, ¿se recuerdan? Les enseñé el procedimiento para encontrar el divisor. Pero hoy les voy a enseñar cómo sacar el dividendo. Cuando no tengamos el dividendo en una división, lo único que tenemos que hacer es multiplicar el divisor por el cociente, ¿sí? Multipliquen el divisor por el cociente y eso nos va a dar el dividendo. Realicen la multiplicación. Si quieren, háganlo ahí en sucio, en una hojita o en el cuaderno, que ahí no les va a caber en el libro. ¿Cómo dijo? Seis. Tienen que multiplicar el cociente por el divisor para poder sacar el dividendo. Entonces, tienen que hacer dieciséis por ocho. Vamos a ver quién multiplica primero. Dieciséis por ocho. Háganlo en sucio nada más. Solo para colocar aquí la respuesta. Dieciséis por ciento veintiocho. ¡Excelente! Dieciséis por ciento veintiocho. Muy bien. Dieciséis por ciento veintiocho es el dividendo aquí, ¿sí? Porque si ustedes dividen ciento veintiocho, dividido ocho, les va a quedar de respuesta dieciséis. Muy bien. Así es como encontramos el dividendo en una división entonces, niños. Multiplicando el divisor por el cociente y sumándole el residuo. Pero como en este caso el residuo era cero, si le sumamos a ciento veintiocho cero, nos sigue quedando ciento veintiocho. Entonces ya encontramos el dividendo. Muy bien. El tercer ejercicio dice, el cociente es el doble del divisor, que es doce. O sea, ya nos dieron el divisor. El divisor es doce. El cociente es el doble del divisor. Entonces, ¿cuál es el cociente? El divisor es doce. ¿Y el cociente es el doble? ¿Cuál es? Catorce. Veinticuatro. Cuatro. Veinticuatro. Veinticuatro. Veinticuatro es el doble de doce. ¿Sí? Muy bien. Ahora nos preguntan, entonces, ¿cuál es el dividendo si tampoco tiene residuo esta división? ¿Cómo les dije que se saca el dividendo entonces cuando nos hace falta? ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicando el divisor. El cociente, el cociente por el divisor. Muy bien. El cociente, no el consciente. Es el cociente. El cociente veinticuatro por el divisor, que es doce. Muy bien. Así vamos a encontrar el dividendo. A ver, ¿quién me lo puede decir? Trescientos treinta y seis. Trescientos treinta y seis. Fíjense que aquí me queda otra respuesta en el libro, pero voy a revisar mejor. Trescientos ocho, teacher. ¿Cuánto te quedó? Ya sé. Trescientos ochenta y ocho. Sí, teacher. Doscientos ochenta y ocho queda. Muy bien. Trescientos ochenta y ocho. En el libro queda doscientos ochenta y ocho. Muy bien. Sí, teacher. No, ya lo dije primero, sé que yo gané. Pero entonces no voy a revisar porque puede ser que el libro sea. Qué bonito. Sí, puede ser que el libro sea. Voy a llamar a contestar. No, si es doscientos ochenta y ocho, niño. Sí. Cuatro por doce, coloco ahí. Doscientos ochenta y ocho. Muy bien. Entonces esa sería la tercera. Y ahora se viene la última, pero la última sí tiene residuo, perdón. Entonces vamos a ver cómo se resuelve. ¿Copiaron este número tres? ¿Ya copiaron el número tres? Diecisiete. Muy bien. La distancia. Muy bien. Entonces vamos con la última. El divisor es cinco, dice. El divisor es cinco. El cociente es cuatro. Pero el residuo, aquí sí hay residuo. Miren, entonces aquí tenemos que tener cuidado. El residuo es tres. Entonces, tenemos que sacar otra vez el dividendo. Pero cuando tengamos que sacar el dividendo de una división donde sí hay residuo, la única diferencia es que vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos anteriormente, pero a la respuesta le sumamos el residuo. ¿Sí? Entonces, primero que nada, ¿cómo les dije que se sacaba el dividendo? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Multiplicar. ¿Multiplicar qué? ¿Multiplicar el cociente por el divisor? Muy bien. El cociente por el divisor. Entonces, sería cinco por cuatro. ¿Cuánto es cinco por cuatro? Veinte. Veinte. Pero como esta división. Y más tres varientes. Ajá, muy bien. Como esta división tiene residuo, le tenemos que sumar al resultado de la multiplicación el residuo. Entonces, el dividendo es. Veintitrés, teacher. Veintitrés. Muy bien. Veintitrés. Excelente. ¿Ya vieron qué, qué pilas? Rapidito, entiéndeme. Sí, teacher, como, como, es que no sea, a nosotros nos gusta mate. Con las esponjitas que absorben todo el conocimiento, ustedes. Rapidito. Más que todo, más que todo, que usted explica bien, mejor. Gracias, yo sé. Sí, teacher, usted explica re bien. Gracias, Dylan. Es el mejor maestro de mate que yo he tenido. Otro maestro me ponía multitud de casas. Me, me, me van a chiquear ustedes. Sí, teacher, es nuestro último año que vamos a estar en el Furo Evel. Por eso lo tienes que aprovechar un montón, Joseph. Sí, triste, teacher. Yo creo que este año se pase lento. Este año, aunque sea una vez, pero quiero ir. Como dice la canción, teacher, lento y contento. Ahí van a ver que nos la vamos a pasar bien, aunque sea en línea, pero nos la vamos a pasar bien. Yo me la estoy pasando bien. Tratar de hacer las clases lo más divertidas para que tengan buenos recuerdos. Más que todo, dice que me corta acabar cuando se está despidiendo. Muy bien, ya terminamos ahí, ¿verdad? Vamos entonces con el siguiente inciso. El siguiente es un problema, así que pongan bastante atención. Dice, los 75 estudiantes de sexto grado realizan una campaña solidaria durante 10 semanas. Si cada estudiante aporta semanalmente 30 quetzales, ¿cuánto dinero se recaudará al finalizar las 10 semanas? Muy bien. Niños, ¿qué operación tendríamos que hacer aquí para poder resolver este problema? Si dice que queremos saber, oigan bien, solo les voy a explicar. Ahora, primero queremos saber cuánto dinero aportan en una semana. Son 75 estudiantes y cada uno de ellos aportan 30 quetzales a la semana. Entonces, ¿cómo hacemos para saber cuánto dinero aportaron? Si son 75 estudiantes y cada uno aporta 30. ¿Qué operación hacemos? Multiplicación. Una multiplicación, muy bien. Tengo que hacer 75 estudiantes por 30 quetzales que da cada uno. ¿Cuánto dinero se recauda en una semana? Entonces, eso es lo primero que van a hacer ustedes. 75 por 30. ¿Sí? ¿Cuánto nos da 75 por 30? ¿Cuánto nos da 75 por 30? 225. 225. 225. 225. 225, ¿no? ¿Qué? Se comieron un número. 2,225. 2,250. 2,250. Ajá. 2,250. Se habían comido el cero. Sí. Es 2,250. ¿Sí? Ah, sí. 2,250. 75 por 30. O sea, que quiere decir que entre todos los estudiantes recaudan 2,250 a la semana. Pero ahora quieren saber cuánto dinero recaudan en 10 semanas. Entonces, si esta es la cantidad de dinero que recaudan en una semana, ¿qué operación hago para saber cuánto recaudan en 10 semanas? Ah. Otra multiplicación. Otra multiplicación. Voy a multiplicar el dinero que se recaudó en una semana por 10. ¿Por qué? Para saber cuánto se recauda en las 10 semanas. Entonces, 2,250 por 10. ¿Cuánto les queda 2,250 por 10? 22,500. 22,500. Excelente. 22,500. Quetzales. Voy a poner el primer número y ya. Muy bien. 22,500 quetzales es el dinero que logran recaudar entonces los niños en total al pasar las 10 semanas. Ese es el resultado de nuestro problema. 22,500 quetzales. ¿Vieron qué chilero resolver problemas hace un grupo? Porque todos ponemos nuestras propias ideas para poderlo resolver. ¿Qué manda, Valerie? Solo ponemos el resultado. Sí, porque no, coloquen así como hice yo aquí. Las multiplicaciones así indicadas y el resultado al final. Sí, Joseph. ¿Cuál es tu duda? ¿Quién es el que más ha participado en su clase? ¿Quiénes participaron en mi clase? Ah, no, yo digo, ¿quiénes han participado en su clase? Ah, de matemáticas. ¿Quiénes son los que más participan? Joseph participa un montón. Valerie también participa bastante. Breston. Nicole participa bastante. Dylan participa bastante también. Y ahora que ha empezado a participar un poquito Lily y también que participa un poquito Austin, pero solo a veces, porque a veces se queda muy callado también. Muy bien. Ahora, Darlene, Madeleine, Oscar, Fer, Jimena, Angie, Ale, Avita, tienen que participar un poquito más. Sí, Fischer. Yo estoy participando, sí, yo fui la que le dije a estos resultados, Fischer. Ah, tú sí. Ah, pero es que no miro tu cámara, Madeleine. Por eso es que no te miro participar, lo siento. Como te ves apagada tu cámara. Ay, Fischer. Es que cuando tienen encendida la cámara, yo me sale en verdecito y estoy viendo quién habla. Pero cuando la tienen apagada, como a veces hablan al mismo tiempo. Entonces, si Madela no se ha participado, porque sí. Ella dice que sí, ella nos dijo la respuesta. Muy bien, Madeleine. Entonces, así sí, Gama de la intervención de su cámara. Así la podemos ver. Muy bien. ¿Puedo borrar ya? Ya, Tíche. Muy bien. Lee y responde, dice el inciso número 16. Es otro problema, pero en este problema tenemos tres preguntas que resolver. Dice el problema. En un almacén hay 18 mil platos. La empresa decide empaquetarlos en cajas que contengan una docena de platos cada una. ¿Cuántas cajas serán necesarias para empaquetar todos los platos? A ver niños, ¿Cómo sabemos cuántas cajas voy a utilizar? Si tengo 18 mil platos y en cada caja caben 12 platos. ¿Qué operación tengo que hacer entonces para saber cuántas cajas voy a necesitar? ¿Multiplicación o división? No, porque voy a repartir los platos en cajas. Entonces, recuérdense que cuando repartimos es división. Yo tengo que repartir los 18 mil platos en cajas de 12 cada una. ¿Sí? ¿Me entienden por qué es división? No, es 18 mil dividido 12, porque voy a repartir los 18 mil platos en cajas de 12 cada caja. ¿Sí? Entonces tienen que hacer ustedes la división de 18 mil dividido 12. ¿Sí? Da 1.500 dicho. 1.500, muy bien. 18 mil dividido 12 nos va a dar 1.500, muy bien. Muy bien, entonces 18 mil platos divididos en cajas. Y a cada caja le caben 12 platos, entonces voy a necesitar 1.500 cajas para poder empacar esos 18 mil platos. ¿Estamos de acuerdo ahí todos? Sí. Muy bien. Bien, ahora, ya ahí coloquen como respuesta entonces en ese cuadrito 1.500 cajas. Ahora, la siguiente pregunta dice, si el número de platos del almacén es el triple, ¿cuántas cajas van a ser necesarias? Niños, si tengo el triple de platos. 1.500. ¿Cuántas cajas? Voy a necesitar el triple de cajas. Muy bien, Breston. Entonces, ¿cuántas cajas dijo Breston? 4.500. Excelente. Si yo tengo el triple de platos, entonces se supone que esas cajas que yo tenía no me van a alcanzar, sino que tengo que tener también el triple de cajas. En total, entonces yo necesito para empacar el triple de platos, el triple de cajas, que serían 4.500. En total, trabalenguas, me sentía ahorita que les decía triple de cajas, triple de no sé qué. Eso se me trababa la lengua. Se me lengua la traba de gatiché. ¿Trabal? Así digo yo cuando se me traba la lengua, se me lengua la traba. Lili dice que a veces la confundo con Valerie. A veces se me confunden las voces. Es que las dos tienen voz aguda. Entonces, a veces se me confunden. Lo siento, Lili, me voy a fijar más. Muy bien. Ahora vamos con la última. ¿Qué manda Joseph? ¿Usted le está costando este año? Pues, un poquito porque es diferente, pero al igual como le echo ganas, cuando le echas ganas a algo, no se siente que te cueste tanto. Ah, dicho, le digo una cosa. A mí nadie me confunde, pero es por una cosa. Porque siempre sos el que más habla, Joseph. Es imposible confundir tu voz. Y además que soy el que te dice. Si en las cajas solo cabe media docena de platos, ¿cuántas cajas serían necesarias para empacar la cantidad inicial? Ahora dice, niños, si fueran dieciocho mil platos, pero en lugar de que a cada caja le quepan doce, solo le caben seis, ¿cuántas cajas necesitaría entonces? Tres mil cajas, tícheo. Tres mil cajas, muy bien. Si me cabe solo la mitad de platos, entonces necesitaría el doble de cajas para poder llevar todos esos platos. Muy bien. Tres mil cajas. Muy bien. Con eso terminamos entonces la página número dieciocho. Ahora, yo les voy a dejar un ejercicio, porque ya les dejé en un ejercicio sumas, ya les dejé en otro ejercicio restas, y ya les dejé en otro ejercicio multiplicaciones. Ahora, les vamos a dejar un pequeño ejercicio de divisiones, solo para que practiquen, porque yo sé que la división es lo más complejo de todo. Entonces les voy a dejar un pequeño ejercicio de divisiones, este sí va a ser en el cuaderno, ¿sí? Entonces, coloquen ahí como título, en su cuaderno, coloquen solo ejercicios, pero ya saben que es de división. Los que no me hayan entregado todavía, niños, el ejercicio de multiplicaciones, ahí se recuerdan que me lo tienen que mandar, porque si no, ya no les va a valer los puntos. Ya la mayoría lo se envió, pero solo les recuerdo por si hay alguien que nos lo haya enviado, ¿sí? Echero, una duda, esta regla nos va a servir este año. ¿Cómo voy a hacer? Esta regla que tengo en la mano nos va a servir este año. ¿Ah, sí? Sí. Cuando empecemos a ver tablas estadísticas, más que todo, y gráficas de barras, ¿te recuerdas de ese tema? Ah, no más, es cierto. Ah, pero es que el año pasado no les gustó porque tal vez no lo comprendieron bien por los videos, pero ahora que vamos a estarlo viendo aquí en vivo, ahí van a ver que les va a encantar, porque ese tema es bien bonito. Sí, Tiche. Porque, por ejemplo, a todos los grados siempre les había encantado estadística, pero el año pasado no mucho les gustó, pero digo que fue por eso porque tal vez no lo comprendieron bien. Este año ya van a ver que como lo vamos a ver en vivo nos va a quedar pero, claro, y les va a encantar porque a mí siempre me ha encantado la estadística. Estadística. Ajá. Oh, no, no. En la universidad me dieron dos cursos de estadística diferentes y en los dos saqué 100 porque me encantaba. Me encantaba. Sí. Nicole a veces se mira azul. Me moló florita, le encanta. Nicole, ¿qué manda? Dijiste, Valery. No, es que a veces se mira azul. Ah, la cámara de Nicole. Es con las luces. Es que son luces de Navidad. Ah, la que chilera, tú puedes cambiar de color de luz. Qué chilera. Son luces de Navidad y de fiesta, Paty. Solo les estoy dibujando aquí, niños, perdón, la... La cuadrícula, oigan, porque si no es muy difícil... Sí, Tiche, mejor tándese y mejor hacerlo bien, Tiche. Sí, sí, prefiero hacerlo despacito. Sí, sí, prefiero hacerlo despacito. Sí, sí, prefiero hacerlo despacito. Ahí está. Les voy a dejar cinco divisiones, ¿oyeron? Pero no van a ser muy difíciles. Yo los voy a copiar en cualquier lugar de la cuadrícula, porque yo ahorita no las voy a realizar, pero ustedes ahí dejan su espacio suficiente, ¿oyeron? Dejen por lo menos unas diez líneas entre cada división. ¿Sí? Entre las de arriba y las de abajo, dejen unas diez líneas. Igual, de espacio entre una y otra horizontal, dejen unos seis o siete cuadritos. Yo aquí solo dejé cuatro porque no me caben, pero ustedes dejen espacio entre las divisiones, unos seis o siete cuadritos. ¿Sí? Para que tengan espacio suficiente y no se les vaya a amontonar todo ahí. A mí sí me cabe como tengo un gran libro, cuaderno. Ah, tú tenés cuaderno espiral o de los universitarios cocidos. Ajá, de estos que son bien grandotes. A mí eso siempre me ha gustado más. ¿Qué voy a hacer? Voy a dejar una hoja completa solo para una división. No, hombre, tampoco. Una división en cada hoja. Y no se las voy a poner tan difíciles. Ni que fuera una división así, supersónica. Ya, así está. Cinco minutos. Vale. Bienvenidos. Voy a apagar el micrófono aquí. Está bien, Yose. Está bien, Yose. Está bien, Yose. Sí, como una alarma ahí, ¿verdad? Ahí va un pin, sí. Está en mi casa. ¿Es en tu casa? Ajá, hay un teléfono, pero de casa no lo tengo conectado y siempre suena así. Ah, no lo tenés conectado y de todos modos funciona así. Ajá, como quien dice conectarme. Ah, está avisando que está desconectado. Muy bien. Están fáciles las divisiones, niños. Tal vez la más complicada es la división azul, pero ahí todas las demás están facilísimas. Tícher, solo hay un problema. ¿Sí? Yo no soy bueno en las divisiones. Vamos, Dresden, por eso se las voy a dejar para que practiquen. Así que si tienen alguna duda, me pregunten de una vez. ¿Cuáles eran los primeros números que se dieron? Los de enfrente, los primeros dos son los primeros que se dieron. ¿Los primeros qué? Los primeros dos, por ejemplo, en la 25 dividido de 725, creo que el 25 se divide entre el 72 primero. Exacto, sí, porque solo tenés dos cifras aquí. Entonces, solo vas a agarrar dos acá. A menos de que el 25 no te cupiera en 72, entonces agarras las tres de una vez. Pero como 25 sí te caben 72, solo agarras dos, ¿sí? Entonces aquí haces multiplicación, Breston, y decís, 25, ¿cuántas veces me caben 72? 25 por 1, 25. 25 por 2, 50. Y 25 por 3, 75. ¿Te cabe tres veces? No, es que... No, ¿verdad? Porque se pasa. 25 por 3, 75. Entonces, ¿cuántas veces vas a colocar que te cabe? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿O solo es para que practiquemos? No, sí tienen que entregarlas. ¿Para hoy? No, pueden entregarlas hoy o mañana. ¿Ya se dio cuenta que la tercera te dejó bien fácil? La tercera, la tercera está regalada, ¿verdad yo sé? ¿Quién la haga mal? Yo te he dicho, la tercera está regalada. Esa, esa es para... Ahorita la primera, la primera, aunque sea, para ver que a todos nos haya quedado igual, sí. La primera también está regaladísima. Ah, ya, Tiché, ya la resolví. ¿Ya? Ya la resolví. Vamos, Breston. Así, si tienes alguna duda, di una vez, aprovechame a preguntar. Gracias, Tiché. De nada. Ya, Tiché. Muy bien. Tiché, una duda. Sí. Si un número está arriba y el cero está abajo, ¿ahí puedo restarle o tengo que prestarle el número de la parte? Si un número está arriba y el cero está abajo, ¿cómo así? O sea, si un, por ejemplo, en la de veinticinco y en la de veinticinco dividido setecientos en veinticinco, yo puse por dos, entonces puse cincuenta, pero me di cuenta que arriba está el dos y abajo está el cero. Entonces, ¿puedo pasarme el cero y tengo que prestarle al cinco? No, Joseph, ahí sí restas, porque recuérdate que está el sustraendo y el minuendo. El sustraendo es el de arriba y el minuendo es el de abajo. Entonces, tenés que restar al de arriba, le tenés que restar el de abajo siempre. Entonces, si arriba tenés dos y abajo tenés cero, ¿y si se puede? Dos menos cero, el dos. Si el cero estuviera arriba y el dos abajo, ahí sí no podrías, porque siempre al de arriba se le resta el de abajo. Ah, ya, Tiché. Gracias. Si el dos está arriba, ¿y solo dos menos cero? Dos. Sí, Tiché. Tiché, ya terminé la primera. Muy bien. Solo estoy esperando que me avisen todos que ya terminaron y así la resuelvo y ya miran todos si la sacaron buena. Bye, Tiché. Tiché, en lo que es, ¿puedo hacer la otra? Sí. Ya, Tiché. Ya terminé, ya estoy en la segunda. Bien, bien. Bueno, como ya terminaron todos, creo yo, ya todos terminaron. Tiché, en la primera me va a quedar exacta. La primera no queda exacta. La primera me va a quedar exacta. Bueno, me quedó exacta. Muy bien. Vean pues, niños. En la primera, recuérdense, pongan mucha atención todos. Recuérdense que el primer paso en la división es ver cuántas cifras tiene el divisor. Mi divisor, en este caso, tiene dos cifras, que es 25, ¿verdad? Entonces, yo en el dividendo voy a tomar solo las mismas cifras que tenga el divisor. A menos de que no me cupiera el divisor, tengo que tomar una cifra más. Pero en este caso, si mi divisor tiene dos, en el dividendo tomo dos cifras. ¿Y 25 cabe en 72? Sí. Entonces, sí voy a tomar solo las dos cifras. No necesito tomar una tercera. Ahora, ya que tomé dos cifras en el dividendo porque mi divisor tiene dos cifras, pregunto. ¿Cuántas veces cabe 25 dentro de 72? Dos. Dos. Cabe dos veces. Muy bien. ¿Por qué me cabe dos veces? Porque 25, perdón, 25 por... Ahí quieren, ya le cambié color a esto. 25 por una me da 25. 25 por dos me da 50. Y 25 por tres me da 75. Y como yo tengo el número 72, no me puedo pasar de ahí. Entonces, si hago 25 por tres me da 75, se pasaría. Entonces, tengo que colocar lo que solo cabe dos veces. Ahora, dos por 25, dijimos que era 50. ¿Sí? Entonces, aquí colocamos 50. Vamos a restar los 72 que utilizamos del dividendo. Le vamos a restar los 50 que nos quedaron de multiplicar el 2 por el divisor. ¿Verdad? Entonces, aquí sería 2 menos 0, 2. Y 7 menos 5, 2. 2. Ahora, ya terminamos de restar. Tenemos que bajar el siguiente número que tenemos en el dividendo. En este caso es el número 5. Lo bajo. Y ahora sí pregunto cuántas veces cabe 25 dentro de 225. Recuérdense que en el dividendo no les puede caber de 1, no, perdón, de 0 a 9 veces. Entonces, ustedes tienen que hacer el cálculo. Bueno, 25 por 0, 0. 25 por 1, 25. 25 por 2, 50. 25 por 3, 75. 25 por 4, 100. 25 por 5, 125. Por 6, 150. Por 7, 175. Por 8, me da 200. Y 25 por 9, me da 225. O sea, que 25 me cabe 9 veces en 225. Porque 25 por 9, cabal, me da 225. Entonces, colocamos aquí 9. Y 9 por 25. Dijimos que nos va a dar 225. Entonces, aquí ya solo nos encargamos de restar. 5 menos 5, 0. 2 menos 2, 0. Y 2 menos 2, 0. Como ya no tengo otro número en el dividendo, ya no puedo seguir dividiendo. Y como no me quedó residuo, se dice que mi división es. Exacta. Exacta, muy bien. Entonces, ¿cuál es el cociente? ¿Cuál es el resultado de mi división? 29. 29, muy bien. ¿A todos les quedó 29? Sí. Muy bien, niños. 29 era la respuesta de la primera. Entonces, niños, ahí terminamos por hoy. Les queda de tarea, ya saben, las cuatro las pueden entregar hoy o las pueden entregar mañana. ¿Sí? Les doy dos días para que tengan bastante tiempo de pensar, resolverlas. Y si no se sienten seguros, que las vuelvan a hacer para que les queden buenos. ¿Estamos? Sí, teacher. Muy bien, niños. Que descansen, vayan a recreo, vayan a refeccionar. Disfruten un ratito. Y los veo mañana. Se me cuidan bastante. ¡Adiós, teacher! Hasta mañana. ¡Feliz día a todos! ¡Adiós, teacher! ¡Adiós, teacher! ¡Adiós, teacher!